Tenemos dos cosas Y que pasa Que es muy fácil Vale, vamos a complicarlo un poco Dos cosas que circulan en sentido contenedor No, porque he visto que os caen sin aceleración Y no sabéis hacerlo Este sale para acá, ¿cuánto va? A 80, bueno, y a otros 60 Y este va Como de lo más rápido A 200, no sé ¿Cuántos kilómetros hay? Entre A y B hay 50 Eso es muy poco Vamos a poner que hay 500 kilómetros Y las velocidades son negativas Y uno sale Media hora más tarde, una hora más tarde ¿Cuánto? Media hora No, no, media, media hora 0,5 Tiempo inicial de B, 0,5 hora Velocidad de B, 0,120 Lo vamos a hacer en kilómetros de hora y no en hora y Tiempo inicial de 0,5 Menos Entonces la ecuación de este sería Pero que sale alto después Sale después Sale menos No, sale 0,5 y sale después Tiempo inicial de este es 0 Tiempo inicial de 0,5 sale después Tiempo inicial de 0,5 sale después Tiempo inicial de 0,5 sale antes Es decir, el tiempo negativo sale antes Y sale después Y luego que suma 0 como así Yo pruebo con la fórmula esta Espacio igual, espacio inicial Más velocidad por tiempo Menos tiempo inicial O sea, aquí hay que ir a él X inicial 0 porque aquí es el 0 Más la velocidad por el tiempo Menos 0 porque el tiempo inicial es 0 Ahora aquí es Antes menos 0,5 Este sale a los 500 kilómetros Va para atrás Y para que se encuentren hay que igualarlo Y ya Vale En el que hicimos ayer nos pedían esto Y nos daban donde se encontraba Venga, vale Venga, vale Venga, vale Venga, vale Venga, vale Es que me ha dicho Que nosotros Como no es todo Te lo doy Si me ha dicho No, no, no 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 Apresa que Yo te voy a ir Que tengo otra Yo te voy a ir A mi Yo te voy a ir Yo te voy a ir La primera fila Con las filas Con las filas H y droga Tarde L y L y 2 3 4 5 5 5 5 6 7 7 8 9 10